La luna de estela me descubrió el secreto de tus hombros Dejando mi destino bien pegado al capricho de tu boca El amor es una gota derramada de la copa donde solo bebe Dios Que resbaló y borró a tu oídas las estrellas para posarse entre nosotros dos Porque el amor y el dolor son los dos manos de una cruz marcada en mi mano Báilame esta rumba, callito ¿Qué le pasó a Sebastián en ese barco? Díganmelo Díganmelo Salomé, regresa al baile Pero madre Que regreses, te digo Tus hermanas y los músicos te están esperando Vamos a ver, vamos ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo esa gitana? ¿Saber qué? ¿Saber qué es, judero? Acaban de llamar por radio de la sirena El joven Sebastián se cayó al mar y no lo encuentran ¿Qué? Los pescadores quieren salir a buscarlo pero no se atreven Por la maldición que esa gitana le echó al mar Y quieren su bendición, padre Si no nos apresuramos, será la última vez que escuchemos algo de Sebastián Claro que sí, vamos Te acompaño No, no baña Como están las cosas mejor tú y los tuyos quédense aquí No aparezcan por el puerto Tenía razón Salomé, ¿verdad? Algo le pasó al cachorro de los domingues Sí, pero ya no quiero que se atormente más Ella ya no puede hacer nada Yanko, yo no me esperaba Mira, Milenka Por favor, olvídalo Yo no debí de abrir la boca Yanko, entiéndeme, por favor Yo no me imaginaba que tú y... Yo te quiero como un hermano Así es como yo te quiero En cambio yo no te puedo ver como una hermana, Milenka Siempre fuiste mi sueño Desde niño yo no tenía ojos más que para ti Me imaginaba nuestra boda y... Y quería crecer rápido para que llegara pronto Yo estaba seguro de que tú sentías lo mismo por mí Y aunque nunca lo habláramos Pero yo sabíamos que un día seríamos parido de mujer Pero entonces me lo dijiste Me confesaste que estabas enamorada de Milenka Perdóname, Yanko Yo no sabía que tú... Tú no tienes la culpa de mí, Milenka Solo yo Por crearle un sueño a la cabeza que no era verdad Pobre muchacho Perdido en el mar en medio de la noche Es triste decirlo, pero no creo que tenga muchas oportunidades de salvarse No hay que perder las esperanzas, patriarca Puede ocurrir un mil año Como quisiera poder hacer algo Muchas gracias, tenemos las manos atadas, hija Madre, por favor quítame esa angustia ¿A qué vino ese gallo? ¿Por qué se quedan callados? ¿Por qué se fue el padre Juan? No lo sé, parece que era algo relacionado con los pescadores en el muelle Querían saber algo, no lo sé, era algo religioso, una cosa así Pero no me pareció nada importante ¿Entonces no supiste a qué vino? Salomé, no quiero que te sigas alterando Has estado muy sensible Estamos celebrando tu cumpleaños y el de tus hermanas ¿Entonces a qué vino ese gallo? Y también estamos recordando a sus padres Que murieron hace 20 años Vamos a brindarles lo mejor de nosotros Hazle caso a tu madre Salomé Mira, hoy vamos a concentrarnos en nuestra gente Vamos a recordar a tus padres que murieron para salvarte Esta noche, ellos son los más importantes ¿Me estás ocultando algo? Ven Salomé Esta noche es muy importante para ti y para tus hermanas Porque hacen la celebración de la vida y la muerte La muerte de una tribu Permitió el nacer de ustedes tres a la vida Quizá el cielo quiere que se vuelvan a mezclar la vida y la muerte esta noche Pero entonces lo más importante es que cumplas con este ritual Que has hecho durante 20 años Y pongas todo tu corazón en ello Después El destino dirá Yo creo que te estás confundiendo Toda nuestra vida juntos Y el cariño de hermanos Lo estás confundiendo Con Amor Yo no quiero hacerte daño Yanko De verdad Sé que nunca va a poder pasar nada entre nosotros, Milenka Ahora ya eres la esposa del patriarca Y Yo tengo que aceptarlo Aunque eso no quiere decir que El amor que tengo por ti es una mentira Yo nunca voy a poder amar a nadie, Milenka ¿Por qué se encierran aquí? Te hice una pregunta, Milenka ¿Por qué me dejas allá afuera y te vienes a esconder aquí con Yanko? Debe ser una sensación muy extraña esta celebración, ¿verdad? Pues sí Un día como hoy Marca el nacimiento de ustedes tres Las Marías volvieron a nacer Pero También marca el día en que murieron sus padres Debe ser una mezcla muy rara de sentimientos Por eso mi padre quiso Y a pesar del tiempo Nunca se nos olvidará que un día como hoy Había sido sacrificada toda una tribu de gitanos Por eso hacemos este rito cada año Y eso está muy bien Ninguno de nosotros debería olvidarlo Y menos un gallo se quiere aprovechar de nosotros Sí Aunque a mí me gustaría que la muerte no existiera O si viniera Que fuera cuando ya se vivió todo Ay, perdóname No sé de qué estoy hablando No me he sentido muy bien hoy No me hagas caso ¿Por qué no mejor hablas con mi hermana? A mí me gusta hablar contigo ¿A ti te molesta? No, claro que no Te veo y no sé lo que me pasa Siento que me sofoco El corazón se me quiere salir del pecho Y... Me mareo Pues anda a ver un médico, Yanny Sashenka, no seas mala Yo te quiero y te quiero bien ¿Por qué no me haces caso? Porque yo todavía no estoy buscando a alguien que me quiera Ten paciencia Sarsán, madre Olé y olé Qué guapa Sashenka Gracias ¿Y qué? ¿No vas a bailar conmigo esta noche? Bueno, está bien Vamos Eso Ay, Ani Parece que te quieren ganar a la novia Ese gitano renegado Eso está por verse No 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 nos estamos escondiendo ¿Y entonces por qué se desaparecieron de la fiesta, eh? ¿Por qué están aquí solos? En lugar de disfrutar con los demás Porque Tenía sed Y le pedí a Yanko que me acompañara por un vaso de agua Si necesitas algo, Milenka Me lo pides a mí Porque soy tu marido Tú, Yanko En lugar de estar aquí con mi mujer Más te valdría estar allá afuera Cortejando a una gitana soltera Lo siento, se te ofendí, Patriarca No No entiendo qué es lo que te pasa, Yanko De un tiempo a esta parte Pareces otro Siempre estás triste Apenas si hablas con los demás Excepto con Milenka, claro Me parece que es con la única persona que te gusta platicar ¿Tú ya estás prometida con alguien, Sashenka? ¿Hay algún gitano que te interese? ¿Para qué quieres saber? Que tal vez bailando Nos demos cuenta que hacemos una buena pelea Tú también, Branco ¿Yo también qué? Olvídenlo Olvídenlo ¿De dónde te vienes? ¿Qué es la exactitud, Yanko? ¡Vamos, dímelo! Te conozco desde que eras un niño. Al menos merezco la confianza necesaria para que me digas qué es lo que te pasa. Ya no lo asustes, Bania. Ya te dije... que Yanko... está enamorado de una de las Marías. Yanko tiene boca para hablar por sí mismo, Milena. Y si eso es cierto, Yanko, ¿entonces por qué no nos has dicho? ¿De cuál de mis nietas estás enamorado? Es... Es... de María. De María Magdalena. Ella es la muchacha que me tiene así, Madri. Me alegro por eso. Pero no basta con que lo digas, Yanko. Quiero verte cortejar a mi nieta. Así es que vas a regresar a esa fiesta. Y vas a hablar con ella. ¿Está claro? ¿Ves? Sachén que es mucho más alegre. Si te quedas aquí conmigo, te voy a amarrar la noche con mis tristezas. Ojalá y me contaras tus tristezas. Así yo haría todo lo posible por convertirlas en alegrías. No tengas miedo. ¿Y de qué te pasa? ¿Y de qué te pasa? ¿Y de qué te lo digas? Yo te digo que no está bien. ¿Qué quieres seguir conmigo? Tu respuesta es por el gallo, Sebastián, ¿verdad? Yo sé que él te busca porque le gustas. Pero ¿y tú? ¿Estás enamorada de él, aunque no sea gitano? Por favor, Juanas, ¿por qué tenemos que volver a hablar de esto? ¿Y ustedes dos qué tanto platican? La música está muy bonita, ¿por qué no van a bailar? Sachén que tiene razón. Ve y baila con ella. Yo voy por algo a la cocina. Juanas, esta noche no te vas a librar de esta gitana. Aparte te gané unas cartas. Qué bonito bailas, Branco. Camila, ¿qué haces aquí? Lo mismo que tú. ¿Y ni a la fiesta de Magda? ¿O te molesta? Claro que no. Pero es que tú eres la única gallina aquí y tengo miedo que los gitanos te vean con malos ojos. ¿Tus gitanos o la gitana con la lista de la calle? Madre. ¿Y esta gallita tan simpática, quién es? ¿Y esta gallita tan simpática, quién es? Muchachos, muchachos, ¿qué es lo que pasa? ¿Me dice escudero que no quieren ir a rescatar a Sebastián? ¿Por qué, eh? No, 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 no. Perdón, Padre Juan, pero lo primero es lo primero. Y nosotros no nos vamos a ir hasta que no nos quite de encima la maldición que nos echó la gitana. ¡No hay tal maldición, hijos! ¡Se trata de un ser humano! ¡Si ese es uno de ustedes que está ahí, por favor! El Padre Juan tiene razón. ¿O qué? ¿Vas a cargar sobre tu conciencia de no haber hecho nada para ayudarlo? Padre, le he perdido la bendición, ¿no? Para saber que Dios va con nosotros. Claro que sí. Me arrodillas, por favor. Señor, protege a estos pescadores. Que no les falte valor en su corazón. Y bendícelos con la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden ir, muchachos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Vámonos. Vámonos, muchachos. Vámonos. Vámonos. Que sea tu voluntad, Señor. Que sea tu voluntad. Magda y yo estudiamos juntas. Y desde el principio nos caímos muy bien, así que me invito hoy. Pues, yo soy su amiga Galli. Así se dice, ¿verdad? Galli. Sí. Así se dice. Y por lo visto, también conoces a mi hijo, ¿verdad? Bueno, madre, apenas nos hemos visto ahora. Mira, ahí está Magda. ¿Por qué no vas con ella y la felicitas, eh? Anda. Con permiso, señora. Qué raras son las galladas, ¿verdad, madre? Ten mucho cuidado, Branco. Hay de ti cimentero que andas de sinvergüenza. Tú, ve a la oficina. Yo les voy a contar todo a mamá y a Rafael. Buenas noches, padre. Buenas noches. ¿Les va a contar todo? Tengo que hacerlo. Padre Juan, mi patrón está muy enfermo. Le va a dar un supiritaco. Tú sabes cómo se corren los rumores en este pueblo. Es mejor que lo sepan por mí y no por boca de otro. Buenas noches. Me toca. ¿Qué? Me da algo, Sashenka. Adelante, por favor. Ahora sí. Este es para mí. Ay. Ay, no, Yanni. Estoy muy cansada. Ya va a irle con Jonas y con Branco. Está bien. Pero se puede bailar con varias parejas, ¿o no? Sashenka, a veces siento que me tratas como un niño y no como un hombre. Pues será porque... Porque me siento como una niña cuando estoy contigo, Yanni. Y no como una mujer. Uy, uy, uy. Quería decirte que... Que yo siento algo muy especial por ti. Y no puedo dejar de preocuparme por todo lo que te pasa. Gracias por preocuparte, Jonas. Qué desgracia. Tú me quieres a mí. Y Sashenka te quiere a ti. Ahora sí te la estamos aguando a la noche. ¡Ebastián! ¡Ebastián, patrón! ¡Ebastián, patrón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Toma, Camila. Pues esto es lo que se llama una fiesta gitana. ¿Te gusta? Todo es muy lindo. Pues no lo dices muy convencido. Más bien parece como si estuvieras molesta. No es eso. Lo que pasa es que... Como soy la única que no es gitana aquí, siento que tus amigos me ven como bicharrada. Tú sos tontita. Claro que no, Camila. Hola, Magdalena. Hola, Yanko. ¿Puedo hablar contigo? Claro. Voy por algo de comer. ¿Estás bien, Yanko? Pareces nervioso. ¿Nervioso? No. Lo que pasa es que... ¿Qué? No sabía cómo acercarme para hablar contigo. ¿Conmigo? Rafael empezó a hablar entre sueños. Repitió varias veces el nombre de esa gitana y le pidió perdón. Por eso me fui furioso. Y muy dolida. Mamá. ¿Qué horas son? Hora de que estés dormido. Mamá, me hablas como si tuviera ocho años. ¿Qué? Rafael. ¿Qué haces, Rafael? Estoy ya harto, mamá. Estoy harto de esta cama, de estos calmantes que me ponen como un imbécil. Hace un rato me pareció escuchar la voz de Sandra. ¿Estuvo aquí? Pues sí. Tu noviecita vino a verte. Mamá. ¿Cuándo vas a comenzar a dirigirte con un poquito de respeto a Sandra, eh? Pues será el día que se lo gane, Rafael. ¿Y ahora qué fue lo que hizo para que te enojaras? Bueno, ni lo mencionas. No voy a empezar una discusión contigo así como estás. Rafael. ¿Qué pasó, Juan? Pasó muy grave. ¿Qué pasó, Juan? Sebastián tuvo un accidente. Sebastián tuvo un accidente. ¿Pero cómo que un accidente? ¿Qué clase de accidente? Se cayó de la sirena en alta mar. Y todavía no lo encuentra. Ay, Dios mío. No puede ser mi nieto. ¿Pero cómo pasó? ¿Cómo fue? Bueno, no lo sé, no lo sé. A Escudero lo único que le contaron fue eso. Se lo dije mil veces. Le dije mil veces que no podía salir con los pescadores. Él lo único que quería era ayudar a la familia, Rafael. ¿Qué tenía que hacer ahí? ¿Qué tenía que hacer ahí? Él tenía que estar en la oficina. Para eso es el jefe. No se escuchó, Dios mío. Ni nieto solo una espada. Yo voy a buscarlo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Todos los barcos lo están buscando. Todos los barcos de Maravilla lo están buscando. ¿Eh? Tranquilo. Tranquilo. Quédate quieto en la cama. Rafael, tú no puedes moverte. Haz lo que dice Juan. Les voy a pedir una cosa que nunca les he pedido. Quiero que recen. Que recen con toda su fuerza. Sé que tengan mucha fe en Dios. Yo voy a ver qué noticias tienen en el muelle. Cuando sepa algo, les aviso. No le pasen nada a mi nieto ni les voy a dar. Por favor. Silencio, por favor. Un momento a todos. Quisiera compartir con todos ustedes los motivos de nuestra celebración. Son dos. El primero es que a nuestro Jonás lo liberaron de la cárcel y de nuevo está con nosotros. Y el segundo es que dentro de pocos minutos van a ser las doce de la noche y será el cumpleaños de mis tres hijas. De mis tres gitanitas. Un día como el que hoy comienza pero hace veinte años tres niñas indefensas se quedaron abandonadas a su suerte y yo tuve el privilegio de encontrarlas y de criarlas. y nosotras el privilegio de ser tus hijas. Y me convirtieron en madre sin haber parido. Ese día murieron muchos gitanos y solamente cinco tuvimos la suerte de vivir. Desde entonces Bubba las Marías y yo conmemoramos el día de la vida y de la muerte. Este año es muy especial para nosotros porque estamos con nuestra tribu y rodeados del amor de nuestra gente. ¡Evastión! ¡Vamos! ¡Evastión! Este es una oración para nosotras por nuestros padres que murieron y por nosotras que estamos con vida. Gracias a Yovanka y a Bubba que nos salvaron. ¡Evastión! ¡Evastión! ¡Salomé! 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 se dejen a respirar. Salomé. Salomé, hija. Reacciona, por favor. Habrá que llevarla al médico. No, no es necesario. Ya, Morishé, ya. Vas a estar bien. ¿Necesitas que te traiga algo, pisonca? No, Pazca, no. Tranquila, chiquita. Te vas a sentir muy bien. Ya se está repartiendo. Necesita descansar. Vas a descansar, chiquita. Morishé. ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres que me quede por si necesitas algo? No, no, no No es necesario, gracias Salomé estará bien Sí, no te preocupes Pisonca dijo que no tiene nada que ocho horas de sueño no puedan curar Descansa Sí Me dio mucho gusto que vinieras, Camila Bueno, a pesar de todo lo que pasó No te preocupes, de verdad la pasé muy bien Espero que tu hermana se sienta mucho mejor Muchas gracias, amiga Gracias por venir Gracias a ti Acompaña en la puerta Gracias Voy a acompañar a mi amiga en la puerta Adiós Gracias, Jonás Por traer a mi hermana Lo importante es que ella esté bien ¿Ya te sientes mejor? Sí, solo fue un mareo Es que... El día estuvo muy pesado Pues sí, Salomé, necesitas descansar Y dormir muy bien Feliz cumpleaños Es lo que voy a hacer Gracias, Jonás No hay de qué Descansa Vamos, Jonás, te acompaño Camila Camila Camila, espera Solo dime por qué estás así Ay, todavía preguntas Menos mal que ya entendí cómo son las cosas contigo Eres un cínico Está bien Lo reconozco No pensé encontrarte ahí Me sorprendió Eso es todo Ay, por eso le dijiste a tu mamá que no me conocías Y me trataste como una loca Y yo de idiota Mientras tú bailabas con la gitana esa Mira, Camila Yo pensé que tú sí me entendías No es fácil mantener una relación de un gitano con una no gitana En medio de un montón de gitanos Lo bueno es que ya entendí cómo son las cosas contigo Y ¿sabes qué? No estoy dispuesta a aguantar Pero tú sabes cómo son las leyes gitana, chiquita Te lo he dicho mil veces Yo te doy mi virginidad Y lo menos que esperaba es que me dieras un lugar con los tuyos El diablo ¡Milenka! Yanko, por favor Me siento muy mal Por favor, mira, déjame explicarte que... Que todo lo que dije... Yanko, Yanko No Por hoy ya es suficiente, ¿no crees? Ya deja que la luna te quite esas telarañas que tienes en la cabeza, por favor Me siento muy mal, Milena, por favor Déjame explicarte ¡Ya, ya, ya! ¡Tenemos que hablar! ¿Vienes? Sí, voy Ya No te vayas bien 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 Padre Juan Está pidiendo por Sebastián, ¿verdad? Está rezando por él, ¿no es así? Se cayó del barco Y está solo en el mar No lo encuentra ¿Quién te lo dijo? Nadie me lo dijo, padre Yo lo sabía desde antes, pero usted no me quiso creer No, Tata Tal vez fue una coincidencia, hija Eso no puede ser Las coincidencias no existen Salomé Es solo el destino Es lo que estás haciendo aquí, por Dios ¿Por qué me haces esto, Salomé? ¿Tienes idea del susto que me llevé cuando entré a tu cuarto y no te encontré? Perdóname, madre, pero es que quería saber si... Pues... Se habían encontrado a Sebastián No sé cómo lo supo, Yovanka Es que ¿por qué no me quieren creer? Yo lo vi en mis sueños Lo vi en el mar Muerto Solo Ya, mi amor Ya, ya No llores No llores, amor Vamos para la casa Y cuando Juan se va... No, madre, no quiero regresar Es que sigo teniendo visiones, padre Por favor Voy a ayudar en algo Está bien, está bien, Yovanka Déjala Tal vez nos ayude a encontrar a Sebastián Chiquita Chiquita, chiquita, espera Ya, no seas así, Camila Perdóname Ya no voy a caer en tus chantajes ¿Crees que te estoy chantajeando? Volverme loco cuando te miro ¿Crees que es chantaje? Suéltame que me quiera a mi casa No hasta que me escuches Si me porté como lo hice Fue por una razón muy grande ¿Cuál? Mi madre Ella últimamente ha estado un poco enferma Yo la vi muy bien No te estoy mintiendo, Camila Mira Para ella las tradiciones gitanas son muy importantes Y si de pronto se entera que su único hijo, yo Está perdido por una galli Se puede poner muy mal ¿Entonces nunca le vas a contar? Entonces Se lo tengo que contar Pero muy poco a poco, a solas Hablarle de ti Decirle Lo maravillosa que eres Hacerle entender por qué te quiero tanto Contarle Cómo me robaste el corazón No digas tontería Tontería sería Conocerte Y dejarte ir Yani ¿Ese que está ahí no es branco? Sí ¿Pero con quién está? ¿Camila? ¿Pasa algo? No sé Dímelo tú ¿Estás molesto porque me viste platicando con Yanko? Porque si esa soy yo Es Yanko el hombre al que le entregaste tu virginidad Necesito saberlo Si alguien te descubre aquí van a pensar muy mal de mí ¿Y yo qué hago? No tengo otro lugar donde esconderlo ¿Cómo que qué haces? Ya dile a Josefa que te despidieron No, hombre, no puedo La pobre se va a morir si se entera Ella entendería Además, tú no tienes la culpa de que Rafael Domínguez te haya corrido Tienes que echarle ganas Y seguir adelante, Simón Déjame seguir quedando aquí Aunque sea por unos días Gracias Y... Cuéntame cómo te fue con Salomé ¿Qué pasa, Jonás? Cuéntame que para eso soy tu padre Todavía es pronto para decir algo Apenas hemos hablado, Salomé y yo Tal vez me tome tiempo, pero estoy seguro que voy a ganármela De verdad crees eso, hijo Sí, padre, yo creo que... Sí Quítate esas ideas de la cabeza Dices que Salomé... Está encandilada por ese Sebastián Domínguez, ¿no? Sí Salomé siente algo por ese gallo Entonces... Tienes que moverte rápido Ya sea por las buenas o por las malas Pero tienes que hacer algo antes de que sea demasiado tarde ¿Qué esperas? ¿Que Salomé le entregue su honra a Sebastián Domínguez? ¿Y tú qué es lo que quieres? ¿Casarte con una mujer que ya ha pasado por la cama de un gallo? Las mujeres son débiles, Junás Créeme No entiendo por qué Salomé quiso venir precisamente a este lugar Ni yo, Jovanca, pero... Pero hay algo que la guía Yo quiero creer que la mano de Dios está detrás de todo esto No sé si estoy diciendo una blasfemia o qué, pero... Necesito creer que vamos a encontrar a Sebastián con vida Quieres mucho a ese muchacho ¿Verdad? Sí, Ivánca Es lo más parecido a lo que se debe sentir por el amor de un hijo Yo... Siento mucho lo que está pasando, Juan De verdad te lo digo Santa Sara Quiero pedirte que lo que me entregaste aquella noche en la playa me lo devuelvas Por favor, te lo pido Esa noche pusiste delante de mí al amor Y ahora el mar me lo ha quitado Devuélvelo No dejes que el mar se lo lleve Hazlo, Madre Santa Y yo te prometo Apartarme de él Para siempre Esa es mi promesa Si tú salvas a Sebastián Santa Sara Te lo prometo Teabel Estevaj Teabel Estevaj Teabel Estevaj ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que era en el mar? Como amante internecido El mar me vio ser